Llevo un mes y medio aquí en la ciudad y literal todos los días he pensado cómo contárselos Pero la neta, sigo sin saber, pero decidí que ya hoy se los voy a contar Hagamos un café, porque compré ciertas cosas para hacer café Y no he hecho porque estaba esperando que llegara todo y justo ayer llego, así que Compré esto para hacer café en prensa francesa y vean qué bonito es maderosco Ayer fui por café en café vegetal, que ya lo he probado y me ha gustado mucho Es una cafetería aquí en la ciudad, vegana Cuando compré en café, chequen cuándo fue la fecha de tueste, que sea lo más reciente para que sea fresco Y ustedes pidan que se los muelan ahí si es que no tienen para moler en casa Y súper sí, o sea yo le dije a la chava, me lo puedes moler para prensa Prensa, para prensa francesa y lo hicieron Así que, ganamos un café Ayer llegó lo último que faltaba, que es para calentar agua Y amo esto porque, o sea, en Seattle tengo una, entonces ya es como de que Padrísimo poder setear la temperatura de tu agua para que esté perfecta Ok, ya está lista el agua, algo que me encanta es que aquí hay equilibrios en esta vida Porque literal hace dos videos estaba con ese cabello súper peinado y así Y ahorita estoy de que, con ojeras Y me urge ya lavarme el cabello Pero bueno, hay que hacer esto y en un ratito nos arreglamos Vamos, el agua De café, se supone que tienes que pesarlo o algo En esto Ay, qué rico huele También tienen que sacarle siempre el aire al café Aquí tiene un huequito Ya han pasado los cuatro minutos Hice esta compra justo para este bello día Una tacita medio rosita Iba a esperar que se enfriara un poco Pero creo que no está tan caliente Sí, está caliente Está bueno Soy toda una barista, contrátenme El otro día en Liverpool Pasé a comprar, o sea, no sé qué buscar Y compré estas cosas que tienen Bueno, enseguida bajo Muchas gracias Llegó un paquete Literal yo pensando esto desde hace como dos meses No sé cómo contarlo No sé, así que veré cómo les digo Pero Nos mudamos a la ciudad de México Un par de meses No para siempre Pero Era algo que necesitaba Hablaré por mí Aquí anda el esposo No fue una decisión fácil Y Sí, no fue fácil Todo este año llevo sintiéndome En una crisis constante De qué hacer con mi vida De qué quiero hacer Necesitaba la ciudad de México Necesitaba México en mí Porque Estoy a una hora en avión De Tampico De mi familia Aquí en la ciudad tenemos familia Entonces Aquí tengo yo amigos Necesitaba todo esto Como estar cerca de gente Literal Y del desmadre que es esta ciudad Literal Intentaré no desviarme tanto Pero yo así soy Literal Justo, justo ayer Vi un video Que literal Fueron las palabras Que no sabía cómo decir Cómo sacar Porque les digo Llevo dos meses Bueno, no sé si ya lo dije Llevo dos meses aquí ya en la ciudad Llevamos Y No sabía cómo contarles Cómo expresarme Porque pues yo no soy mucho De expresarme y así Entonces Fue difícil Pero ya quería contarles Porque sé que gente Personas Puede que estén en lo mismo Y para que Estemos juntos Porque yo no les voy a dar la solución Yo aún no la tengo Pero para que Nos sintamos acompañados ¿Acompañadas? Aquí tenemos un acompañante dormido Los gatos están aquí Pero bueno En el video este Que justo vi ayer La chava estaba diciendo No sé de qué parte de Asia era Pero dije como de que Vine a Nueva York porque sentía que necesitaba como un cambio O sea no se mudó Nada más fue de vacaciones Pero sentía como que Algo necesitaba Y justo El novio Le hice como de que pues El El desmadre El caos que es la ciudad Como que sentir más cosas Como que tu vida Tu rutina La de siempre Pero en mi opinión La mía Aburrida Que no estoy Viviendo Que estoy solo Sobreviviendo Que es lo que menos quiero En esta vida Pero bueno Esta persona dice eso Como que Necesitas O sea necesitabas como El ruido El caos El todo De la ciudad Porque tu vida Es muy tranquila O sea yo no sé Si la vida de esta persona Es tranquila Pero hablando De lo que me identifiqué Y fue como que justo O sea porque la ciudad De México Tiene Muchísimas cosas Como De caos O sea Es una lista inmensa Pero Pongamos en primer lugar El ruido de la ciudad Que neta es un caos Pero Es lo que necesitaba Como que Más cosas No nada más Silencio toda mi vida No ver a nadie Solo convivir con mi esposo Y mis dos gatos No tener amigos Que sé que todo eso Si se evalúa O sea Sé que si voy a llegar A tener amigos En la ciudad En donde estoy Pero No lo veo pronto Necesitaba ya Convivencia Diversión Con personas ya conocidas Como Su cariño No sé El punto es que Como que Eso era lo que más necesitaba Y sigo necesitando Que tengo súper cerca Tampico Ya fui Literal un cambio de Aries Aries De Aires Y pues ahí la llevo Lo que quiero decirles Es que Literal tengo 23 años 23 Y Tengo crisis existencial Cada día De qué voy a hacer Con mi vida Qué quiero hacer Por qué estoy haciendo esto Por qué no estoy haciendo esto Por qué no he logrado esto Y justo Todo esto Fue como Todo reciente Hoy escuché un podcast Que decía No puedes llegar tarde A tu propia vida Y algo que yo siempre Tenía en presente Pero me cuesta Como que Sí Que me entre Es que Cada quien tiene Sus tiempos Sus logros Gente de 30 Apenas logrando esto O apenas encontrando El trabajo De sus sueños Otros de 20 Que ya tienen No sé Su vida hecha O sea Me explico Como que Todos tienen sus tiempos Y Tú tienes los tuyos O sea No van a ser los mismos Que tu amiga Que tu hermana Que tu tía O sea No sé Me explico Y es algo que Siempre tengo presente Pero me cuesta Entenderlo Y también Hoy escuché En otro podcast Literal Hoy me puse a limpiar un poco Y fue como que Me puse podcast Y así Que es lo que Me ha ayudado Como un poco Estar consciente De lo que siento Y por qué lo siento Y por qué pasa esto Y así Y fue que Tú sientes que No sé Que no has logrado Lo que quieres O que Vas tarde Que no has logrado Tus sueños Y en qué te basas Te estás comparando Con otras personas Porque esas personas Tú las ves Y dices Ya lograron esto Que yo no he podido Porque yo no he podido Entonces ahí empieza El conflicto Que también Intento no compararme Pero ya escuchando esto Pues en realidad Muy inconscientemente Lo hago Me siento que Ya se me acabó Mi vida Y tengo 23 Y como les digo Hay gente que hasta los 50 Descubre Qué quiere Hasta los 30 Hasta los 25 Y yo Tengo 23 O sea Me falta un camino Y me preocupo demasiado Quiero disfrutar más Vivir más No sé No sé No sé No sé No sé No sé Y así Y así me sentía Allá Que Les digo Estar acá en la Ciudad de México No hace algo para siempre O no sé Sí me gustaría Regresar para allá Pero Como que No sé O sea Quiero figurar Qué hacer con mi vida Qué quiero Qué me gusta Y siento que es aquí Entonces No sé si sea lo correcto Ya lo hicimos Ya estamos acá Ya rentamos un depa Nos trajimos a los gatos Entonces A ver qué pasa La verdad Algo que me choca En esta vida Es No saber qué va a pasar Y literal Es lo que Ahorita estamos O sea Voy a vivir Disfrutar Pero no sé Qué va a pasar con mi vida No sé cuánto tiempo Vamos a estar acá Hay como planes Pero Nunca salen Como esperamos Entonces No está tan fácil Tampoco Pero Me arriesgué en esto En esta decisión Que tomamos Porque Lo necesitaba Entonces Como que Andrea Sabes que no te gustan Los planes Más bien Sabes que no te gustan Que no sabes Qué va a pasar Pero Pero Es eso O seguir Como estás Espero que no se vea Tanto el tibadero Pero tendremos Este acompañante Pero pues Así me sentí Literal Estos 12 meses Del año Muy estresada Literal Siempre con crisis De existenciales Sin ánimos Sin motivación Acá ya me sentí Un poco mejor Pero Sigo teniendo O sea Tengo que trabajar En eso En dejar de sentirme Así todo el tiempo Algo que también He aprendido Soy una dramática Bueno Muy No es dramática Muy llorona Algo que también He aprendido Es que No Minimalices Tus emociones Siéntelas Llora También Y A mí antes Antes Me pasaba por mi cabeza Que Estoy Triste Enojada No sé Por cualquier cosa Me estoy sintiendo De cierta forma No padre ¿No? Pero digo Gente está peor Andrea ¿Por qué te estás sintiendo Así? Si hay gente peor Pero aprendí que Cada quien En su Forma de sentir Y que obviamente Hay mucha gente Pasando por cosas peores En esta vida Pero tú estás pasando Por esto Tú eres La que Siéntete así O sea Que no pasa nada Es tu vida Siente Lo que estás sintiendo Y cómo te estás sintiendo Y Pues Sácalo Trabájalo Y Definitivamente Es lo que Voy a hacer He estado haciendo Pero no ha sido Muy fácil Que digamos Y el punto Que también Iba con contarles Esto es porque Mucha gente De cualquier edad Pasa por sus crisis No saber qué hacer No saber si estás Haciendo lo correcto Si no Si estás haciendo Lo que sueñas O no O por qué no Estás haciéndolo Y por qué no ha llegado A ti Y así ¿No? Entonces Por eso Quise contarles esto Para que nos Acompañemos Quiero intentar Grabar Un poquito más De vlogs Y así Que es lo que a mí Me encanta Figurando No sé si eso Exista Figurando Mi vida Mis veintes Encontrando Lo que me apasiona 100% Que siento que ya Lo encontré Pero Pero es la duda Constante De No sé si Si es No me va Como yo quisiera Entonces Digo No pues No es Lo mío Que si estás En lo mismo No es el fin Del mundo Y definitivamente Va a mejorar Eso estoy segura Aquí el problema Es ¿Cuándo? Y también Eso estaba Escuchando hoy En un podcast Que Nuestras Nuestros tiempos Ya son más Reducidos Todo lo que Hacemos En este instante Pedimos algo Por internet Queremos que llegue Este mismo día O que llegue En un día Y no se puede Pero eso Nos ha creado Las redes sociales También Estarte viendo Con mil personas En Instagram De que Todos los días Hacen mil cosas Y tú te quedas De que Guau O sea Yo no hago nada Y te estás comparando Y es algo Que también O sea Trabajo en eso Porque No me gusta compararme Intento no hacerlo Pero les digo Que inconscientemente Lo hago Pero el mejor consejo De eso Que sí les puedo dar En estos momentos Es No se dan cuentas Que no les aportan O que se sienten Que las hacen sentir De esa forma Que sienten que Ven sus vidas Y ven las suyas Y dicen de que Guau O sea Guacan a mi vida Entonces no sigan eso Se dan cuentas Que Que no les haga Compararse Ok Hubo una pequeña Interrupción Me marcaron Pero O sea Sé que todo va a mejorar Definitivamente Y que está mejorando Pero Pues no es tan fácil Como les digo Así que Si quieren acompañarme Y unirse En esta aventura De Figurar Qué hacer Con mi vida Y cómo Descubrirlo Y cómo lograr No estresarme Tanto Y entrar en crisis Demasiado Por Lo que va a pasar Por lo que está pasando Por lo que no está pasando Acompáñenme Suscríbanse Para que no se pierdan Nada de eso Y Creo que sería todo Si algo se me pasa Lo agregaré Pero Gracias Si me escucharon Hasta acá Así que Suscríbanse Y nos vemos En un siguiente video Bye bye